Tres horas con quince minutos, vamos a otra información, esta está relacionada al plazo. Hoy vence el plazo para el cierre del relleno sanitario de Alpacoma, el segundo plazo que ha sido planteado también por las autoridades municipales. Y es que aún no se ha definido cuál es la situación si se concede estos veinticinco días más. De hecho existe en este momento un cabildo por parte de los pobladores en Alpacoma. Veamos el reporte. Este martes 18 de junio venció el plazo para el funcionamiento del relleno sanitario de Alpacoma y el municipio paseño espera la autorización del plazo para la ampliación de dicho funcionamiento. La misma que aún se encuentra en evaluación en la gobernación de La Paz. Y por lo tanto estamos a la espera de que sea la gobernación como la autoridad competente en materia ambiental departamental quien tiene que autorizar esta ampliación. Y en el curso de estos siguientes días, estos veinte días que hemos solicitado de ampliación para utilizar Alpacoma, también tiene que autorizarse ya el funcionamiento de estas nuevas celdas en el relleno transitorio. Entonces hasta el día de hoy tenemos que tener la aprobación de la ampliación de plazo de Alpacoma. Por su parte el subalcalde de Achocalla manifestó que tras un cabildo que se realizó, comunarios de la región determinaron pedir a la gobernación de La Paz presente un informe técnico legal y social para analizar si existe la posibilidad de realizar dicha ampliación del funcionamiento del relleno sanitario. No obstante también, no solamente es el aspecto técnico legal, también hay que ver el aspecto social, si están de acuerdo los vecinos, pero los vecinos del lugar donde que está involucrado el relleno sanitario van a ser los vecinos de Alpacoma y Ujenta. Si en caso había observaciones en el informe que estaría haciendo la gobernación, bueno obviamente se rechazaría porque también tenemos que controlar la vida, más que todo la salud de nuestros vecinos que habitan en Alpacoma. Por su parte el Comité Cífico de La Paz señaló que le da plazo a la Alcaldía de La Paz de cinco días para que presente su plan de cierre, porque ya pasaron más de 120 días desde que se provocó el deslizamiento en dicho relleno. Nosotros vamos a dar cinco días de término a partir de mañana para que el alcalde nos diga oficialmente dónde se está llevando la basura. Esperamos que en el transcurso de estos días no se llene de basura nuevamente nuestra ciudad de La Paz. Caso contrario, las movilizaciones vamos a tener que empezar junto con muchas organizaciones e instituciones.